El que te deja miedo, que te ha asustado Que se quede en su casa bailado Ningún miedo son los progresados Solo valiente los que están pegados El que te deja miedo, que te ha asustado Que se quede en su casa bailado Ningún miedo son los progresados Solo valiente los que están pegados Ningún miedo son los progresados Con la peor de un metro de acero Cuando el corazón El que te deja miedo, que te deja miedo Ningún miedo son los progresados Que he sufrido, que he llorado Que he perdido, que he ganado Porque andrés se quede en su casa Que se quede en su casa bailado Cuatro ochenta y siete a sesenta y siete millas El que te deja miedo, que te ha asustado Que se quede en su casa bailado Ningún miedo son los progresados Solo valiente los que están pegados No, no puedo Covid Que no, no puedo